recordando un poco lo que estábamos viendo en la clase pasada no sé si pueden ver la pantalla por ahí sí maestro ok, entonces en la clase pasada estábamos viendo las instrucciones de SQL y para ello decíamos que existen dos tipos de instrucciones de SQL ¿verdad? para las consultas las consultas generales select asterisco from tabla que es la que se utiliza para las consultas generales donde los asteriscos representan los campos de la tabla y teníamos por ahí las consultas específicas donde llevan una condición esa es la diferencia entre las consultas generales y las específicas que las específicas llevan un web y van dotadas de una o varias condiciones estas condiciones por lo general si son varias hay que utilizar decíamos los operadores lógicos en or between o like ¿verdad? cuando hablamos de una consulta decíamos que una consulta se refiere a extraer información a partir de un campo de la base de datos para una o varias tablas entonces lo que vamos a hacer ahorita es que el proyecto que teníamos ayer que se llama consulta de empleados lo vamos a visualizar esperando y confiando que ustedes hayan terminado la la segunda parte que era la de la tarea que les dejé de ponerle los íconos a cada uno de los botones espero lo hayan hecho lo pudieron hacer o tuvieron algún tipo de problema no maestro ninguno no ninguno ok entonces ahora nos vamos a ir a a Workbench vamos a abrir MySQL Workbench miramos a que cargue nos conectamos muy bien entonces aquí en Microsoft SQL Workbench vamos a a abrir un script un script nuevo vamos a abrir un script nuevo y a continuación vamos a escribir vamos a escribir ahí vamos a documentarlo acá realice las siguientes actividades en Workbench número uno crear una base de datos que se llame que se llame sistema 1 y entonces para ello para poder crear la base de datos vamos a escribir acá el comando Create Database Sistema 1 ponemos un punticoma al final de la línea y le damos clic en el ejecutar el script que es en el rayito luego damos un clic aquí en esquema le damos a actualizar y verificamos que está creada la base de datos Sistema 1 aquí la podemos visualizar Sistema 1 ¿lo hicimos? Sí maestro ¿a todos se les creó o alguien le tiró algún problema? recuerde que esta carpeta de Navigator tiene dos Administración y Esquema entonces usted da clic aquí donde dice Esquema que se escribe Eschemas pero se pronuncia Esquemas para poderla ver tiene que actualizar acá lo que usted ejecuta todos estamos visualizando nuestra base de datos Sí Ok entonces ahora vamos a guardar este script dando clic en el ícono del disquete y vamos a guardarlo programación 2 vamos a ponerle aquí crear BDD sistema 1 crear BDD sistema 1 ese es el nombre que le vamos a a dar al script luego le vamos a guardar ya ¿verdad? ¿Confirme? Sí, maestro. Ahora vamos a crear una tabla dentro de la base de datos Sistema 1, que se llamará que se llamará empleados y cuyos campos fíjense bien, van a ser lo que es nombre empleado y de empleado dirección tel empleado móvil no, pongámosle mejor cel empleado ema empleado y sexo empleado esos van a ser los campos con los cuales nosotros vamos a trabajar nuestra base nuestra tabla entonces para ello ¿verdad? vamos a ver si no se me escapa alguno nombre del empleado y desde el empleado en dirección si lo tenemos el empleado si lo tenemos cel empleado si lo tenemos ema empleado si lo tenemos y sexo muy bien entonces ahí en Warbeach vamos a salirnos de este script y vamos a crear uno nuevo en primer lugar como hay que indicarle a Warbeach con qué base de datos vamos a a trabajar para ello vamos a escribir aquí use sistema uno punto y coma en ese momento le estamos indicando a Warbeach que vamos a trabajar con la base de datos que creamos el error que le puede salir ahí es que no le haya puesto ese nombre pero usted tiene ahí su computadora para verificar el nombre de la base de datos a continuación vamos a escribir acá create table empleados vamos a abrir paréntesis y vamos a ir escribiendo cada uno de los campos que se nos pide que creamos vamos a empezar con id empleado el cual lo vamos a dejar tipo in in es para números enteros que nos pasen de 62.536 luego el siguiente campo va a ser nombre que lo vamos a dejar n bar chart de 80 toma n bar chart es el tipo de datos que se utiliza para caracteres para que acepte caracteres alfanuméricos y cuando decimos 80 es que van a ser una cantidad máxima de 80 caracteres si el usuario viene ingresa un nombre de 100 caracteres solo le va a guardar los primeros 80 porque así lo definimos en la base de datos si tendríamos nombres más grandes de eso tendríamos que cambiar lo que es la tabla muy bien después de ese campo aquí le vamos a quitar esto de empleado vamos a colocar dirección dirección que lo vamos a dejar text cuando creamos los campos no se utilizan acentos solo en la salida es que utilizamos los acentos aquí no utilizamos los acentos porque nos puede tirar problemas a la hora de programar el siguiente campo que tenemos es el empleado escribimos acá tel empleado por lo general un número de teléfono nosotros lo escribimos así como 26 47 guión 2020 entonces si contamos ahí tenemos 1 2 3 4 5 6 7 8 y 9 caracteres entonces lo vamos a dejar como nchar de 9 nchar de 9 luego vamos a escribir aquí al campo cel empleado también lo vamos a dejar como nchar el 9 el siguiente campo que se nos pide es EMA EMA empleado lo vamos a dejar como text abierto y por último y por último tenemos sexo sexo empleado este lo vamos a dejar como nchar de 1 donde solo vamos a guardar m o f coma y vamos a agregar una llave primaria les vamos a poner la llave primaria es el campo principal por el cual vamos a ordenar la tabla en este caso vamos a escoger a ID empleado la llave primaria debe de ser un campo que no se repita único y exclusivo para cada registro y ahí tenemos lo que es diseñada la tabla ahora lo que tenemos que hacer es verificar que lo tengamos bien escrito así como lo tiene el profe y después cuando usted ya ha verificado que lo tiene bien escrito lo vamos a ejecutar vamos a actualizar el esquema nos vamos a ir al sistema y aquí en tablas debe de aparecernos ya nuestra tabla creada si todo está correcto lo hicimos sí maestro sí maestro ok verificaron que está creada la tabla acá ya sí maestro sí los demás verificaron que está creada maestro dígame hola niño quien habló con esa voz tenebre ahí muy bien entonces una vez creada y comprobada que está ahí vamos a guardar este script con el nombre de tabla empleados para sistema uno y le damos guardar o y y ¿no? o l lo ¿Ya la guardamos? Sí. Ok, entonces ahora se van a ubicar acá en la tabla, empleados. Y le vamos a dar clic en este ícono, que es el de la tablita. Denle un clic para abrirla y poder ingresar registros en la tabla, que es lo tercero que vamos a hacer, ingresar cinco registros en la tabla, empleados. Entonces, ¿todas las tenemos ya abiertas de esta manera? Sí, maestro. Sí, maestro. Ok. Entonces ahora vamos a escribir acá los códigos de los empleados 100, 101, 102, 103, 104, 105. Y vamos a estirar esta casita de nombre del empleado y vamos a empezar a escribir los nombres de los empleados. Entonces vamos a escribir acá. ¿Estamos listos ahí para escribir? ¿Estás listos ahí para escribir? Sí. Sí, maestro. Ok, entonces vamos a escribir acá. El empleado Santos Isidro Rivera Cartagena. Santos Isidro Rivera Cartagena. Dirección. Vamos a escribir acá. Colonia Melgar Castro. El progreso, coma, lloro. Teléfono. Vamos a escribir ahí. Número inventado, 26, 47, guión, 20, 18. Cel del empleado, 97, 84, guión, 70, 90. E-mail. Vamos a escribir ahí el mail del empleado. Entonces vamos a escribir ing.isidro.cartagena.com. E-mail.com y en sexo vamos a escribir M. Ahora vamos con el otro empleado. El nombre completo de Alejandra, ¿cuál es? Alejandra Giselle. Alejandra Giselle con doble S. Sí, y doble L. Amaya. Cáceres. Cáceres, con acento en la primera A, me imagino. Sí. Cáceres. ¿Qué colonia vive Alejandra? Primavera. Colonia. Col. Primavera. El progreso, lloro, ¿no? Sí. Vamos a inventarnos un teléfono. Veintiséis. Veintiséis. Cuarenta y siete. Guión. Diez. Diez. Su número de celular, Alejandra. Noventa y nueve cero cuatro. Noventa y nueve cero cuatro. ochenta y cinco ochenta y dos. ochenta y cinco ochenta y dos. ochenta y dos. Super radio electrónico, Alejandra. Dicela. Dicela Maya. Amaya. Arroba gmail.com. Arroba gmail.com. Arroba gmail.com. Sexo. F. Y vamos a escribir el código ciento dos. Joshua, ¿me da su nombre completo? Fernando, ¿verdad? Joshua Fernando. No, Fernel, maestro. Fernel. Joshua Fernel Castillo. 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 Fijo. Chicas. Chicas. Colonia. La colorada del progreso, George. La colorada, colorada, en el progreso, vamos a inventarnos el teléfono, 2647-2030, su número de celular, Joshua, 9790. 9790, 0549, 0549, su correo electrónico, Joshua Fernet Castillo, Joshua Fernet Castillo, www.gmail.com, ¿verdad? Sí. Sexo, M. Ok, entonces ahora vamos a llegar aquí a Marilyn, nombre completo Marilyn. Marilyn, Josefa. Así, ¿verdad? Con Y. Sí, maestra. Josefa. Josefa Cruz. Cruz Sánchez. Sánchez. Sánchez con Z, ¿verdad? Sí. Colonia Palermo, ¿verdad? Sí. Colonia Palermo. El Progreso. Lloro, 2647-2110. ¿Su número de celular, Marilyn? 97. 97. 89. 89. 1605. 1605. 1605. 1605. ¿Su correo electrónico? May, May. May, May. Cruz. Cruz. Sán. ¿Ah? Sán, arroba, arroba, gmail.com. Arroba, gmail.com. Arroba, gmail.com. Texto, una F en mayúscula. Y ahora, vamos con alguien que esté trabajando en el proyecto. ¿Quién más está trabajando en el proyecto? Creo que... Creo que... Yo estoy trabajando, profe. Deme su nombre completo. Stephanie. Abigail. Abigail. Este... Este... Fanny... Aviga... Aviga con... 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 Con G, ¿verdad? Abigail... Sí, con G. Maldonado. Avila. Avila. Colonia. Este... Este... Estefani. Juan Carías. Colonia. Colonia Juan Carías. Juan Carías. Es aquí en Progreso, ¿va? Sí. En Progreso. Lloro. 26, 47... 50, 89... Número de celular. 96, 29... 96, 29... 29, guión... 29, 77... 29, 77... Correo electrónico. Estefani. Estefani. Mal 2, 0, 1. Mal 2, 0, 1. No, o sea, Mal 2 de... Mal 2. Ajá. O sea, la... Deo... Sí. No, el 2 no, solo 0, 1. 0, 1. Arroba Gmail. Arroba Gmail. Punto com. Sexto, F. Ok. Y aquí vamos a tener que inventarnos, porque no creo que otro compañerito esté trabajando. Vamos a poner a... Fernando. ¿Cuál es el segundo nombre de Fernando? Miguel. ¿Cómo? Fernando Miguel. Fernando Miguel. Martínez. Martínez Gallardo. 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 Me gusta ese apellido. ¿Qué colonia vive, Fernando? Barrio Las Mercedes. Barrio Las Mercedes. Barrio Las Mercedes. Mercedes termina en S o en Zeta. S. S. Ajá. El Progreso. Europe. Teléfono 2647-7710. ¿Su número de celular, Fernando? Fernando. 99. 99. 99. 92. 92. 28-48. 28-48. 28-48. 20-48. 48. ¿Su correo electrónico? Fernando Martínez. Fernando. Martínez. 540. 540. ¿Y? ¿Y? Solo la i. Arroba yeme.com. Arroba yeme.com. Sexo. M. Entonces ahí tenemos los registros. ¿Ingresamos todos los registros ahí? Todavía no, profe. Ok. Demos unos minutos más para que terminen de ingresar los registros. Sí. ¿Cómo leon? No. 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 Os vamos. ¿Yú, promes? Gracias. 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 ¿Cómo vamos? Yo ya maestro. Yo también maestro. Yo también maestro. Entonces lo que ya terminamos de agregar, vamos a dar un clic en Apply abajo. Abajo hay un botón que dice Apply. Demos un clic en Apply. Y nos van a salir un montón de Insert, Enter. Si todo va bien, le decimos Apply. Si todo se ejecutó de forma excelente, Finish. Y ya están guardados los registros. No sé si alguien le tiró algún problema. Si le tiró algún problema es por integridad de datos. ¿Nadie le tiró problema? No, profesor. No maestro. Maestro. Ok. Ok. Entonces acá. Recuerden estos códigos, ¿verdad? De 100 al 105 fue lo que ingresamos. Nos salimos de este script. Aquí, dando un clic en la X de empleado. Cerramos este. Para comprobar que queden guardados, ahí volvemos a dar clic en la esquinita de empleados. Y ahí están guardados, ¿no? Ahí quedaron guardaditos. Ahora, nos vamos a ir a NetBean. Que es donde tenemos el programa. Y vamos a comenzar a trabajar. Bien. Vamos a dar un clic en Source. Que es ir al código del programa. Y nos vamos a ubicar debajo de los import que teníamos por ahí. ¿Verdad? Ahora, como vamos a trabajar con base de datos, fíjense bien. Recuerden de que hay que incorporar la librería del conector. Para ello, si tienen su libro ahí a mano. Por favor. Por favor. Si tienen su libro ahí a mano. Por favor. Por favor. Por favor. Vamos a importar. Por favor. 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 ¿Verdad? En la carpeta de Libraries. Luego aquí en la carpeta de Libraries damos un clic derecho. Y una vez que dimos clic derecho ahí en Libraries, damos un clic en ADD, YAR, Folder. Y a continuación, vamos a seleccionar el archivo MySQL Conector, que se encuentra en la dirección de la unidad C. Vamos a buscar aquí este equipo, unidad C, archivos de programa X. Y luego buscamos por acá MySQL, acá está MySQL. Y luego ahí en MySQL buscamos Conector, J8.0, aquí está. Y le damos clic en Open. ¿Lo hallaron? Os repito los pasos. ¿Lo hallaron el Conector? Sí. Vamos a repetir los pasos. Escritorio, este equipo, unidad C, archivos de programa X86, buscamos MySQL, luego Conector J8.0, y luego aquí aparece MySQL Conector Java 8.0.21, y le damos Open. De esa manera, hemos incluido el Conector que nos va a permitir reconocer los, las librerías, ¿verdad? Para poder manipular los registros, ya sea para guardar, ya sea para modificar, ya sea para eliminar, o ya sea para consultar. ¿Vamos bien hasta ahí o hay alguna pregunta? No, maestro, ninguna. Muy bien. Muy bien. Entonces, ahora el siguiente paso que vamos a hacer es importar las librerías para la administración de las bases de datos. Para ello, siempre utilizando su libro de texto, ubíquense en la página 139 de su libro de texto. Página 139, como ya estamos aquí en Source, debajo de Import, vamos a importar todas estas librerías que están ahí necesarias. Vamos a empezar con la primera. írsafe. Aquí ista. officers. 트�ilipsoxsql.com. Luego, vas a encontrar un boleto de datos de!? Hey!!! Aquí está. Aquí está. Particoma. Import. Java. علica4123,ской. Aquí está. Multi coma. Yтраero233,5. shortage. Y. Light1. Import, import, java.sql.prepare.statement, aquí está. Cuando le aparezca, solo denle en doble clic para que no se vayan a equivocar en nada. Y vamos a usar el de la mensajería. Esto no tiene nada que ver con las librerías de la administración de la base de datos, pero esta nos permite a nosotros manipular cajitas de mensajes de texto. Import java.sql.sql.goptionpanel. Esta no abarca, ¿estamos? No abarca las librerías. Por ejemplo, si yo le pregunto a usted en examen, ¿cuáles son las librerías para la administración de la base de datos? Básicamente solo son estas cuatro que tenemos acá. Salen en amarillito porque no las hemos ocupado todavía. Todo lo que sale en amarillito así subrayado es porque usted lo ha abierto, pero no ha estado siendo ocupado todavía. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, maestro. Ok. ¿Lo hicimos entonces? Sí, maestro. Sí, maestro. Muy bien, entonces ahora vamos a entrar a la clase de public class jfrmbuscar. Vamos a ubicarnos aquí antes del mail. Ahí se van a encontrar ustedes una función que dice public static void main. Antes de ella, después de super warning, aquí nos vamos a ubicar. Y vamos a escribir unos procedimientos, unos métodos. Los vamos a escribir ahí. Private void. Para ello pueden ubicarse en la página 154 de su libro. Bueno, crear los métodos, limpiar, bloquear los campos, bloquear botones. Página 154. Página 154. Cri ara. página 154 muy bien, entonces acá les dije, antes del public mail private voy a limpiar cajas paréntesis paréntesis vamos a abrir lo que es las llaves para escribir el cuerpo y entre llaves vamos a limpiar cada uno de los objetos j tf y de empleado punto setex entre comillas entre los paréntesis comillas ahí limpiamos el primero j tf nombre punto setex recuerden que en comando setex el método setex lo que hace es enviar al objeto un valor en este caso el valor que le vamos a enviar comillas comillas es para que se limpia j tf dirección punto setex comillas comillas j tf teléfono punto setex comillas 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 j tf celular punto setex paréntesis que estos fueron los nombres que nosotros le dimos a cada uno de de los objetos en la clase pasada j tf email punto setex paréntesis comillas comillas ay ay mi dios ok acá j t f sexo punto setex mire que setex se escribe la t en mayúscula la segunda aquí la sintaxis en java debe ser exactamente como lo pone el programa y ahí hemos terminado el método y limpiar cajas terminamos todos en ese método a nadie le tiró problema sí bro a nadie le tiró problema no más no más ok entonces nos ubicamos abajo y vamos a escribir el otro método private private pay voy bloquear 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 cajas este va a tener un parámetro que va a ser boolean boolean ve bloquear o sea que este método va a tener que esperar un valor para poder funcionar abrimos llaves enter cuando un objeto es tipo boolean solo puede recibir dos valores true o false vamos a decir acá jtf id empleado punto sed editable sed editable entre paréntesis el valor que va a contener según el parámetro bloquear punto y coma para ir avanzando voy a copiar esta parte de acá control c y solo voy a ir escribiendo los nombres jtf nombre control b jtf dirección control b jtf teléfono control b jtf control b jtf jtf control b jtf sexo control b y ahí tengo terminado el de bloquear el método bloquear cajas lo terminamos ahí sí maestro y vamos a hacer nuestro último método private voy bloquear botones para los preguntones boolean ve bloquear 1 coma boolean ve bloquear 2 este método tiene dos parámetros bloquear 1 y bloquear 2 abrimos las llaves enter y vamos a decir aquí j ptn modificar punto set enable set enable b bloquear 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 punticoma j enable creo que me faltó la de aquí ahí está jbtn jbtn punto set enable b bloquear 1 enter jbtn jbtn actualizar y así le pusimos al botón punto set enable bloquear 2 ese sí lo vamos a dejar con bloquear 2 jbtn cancelar punto set enable set enable set enable b bloquear 2 punticoma punto punto entonces ahí tenemos el método para bloquear los botones aquí se me fue una jota de más voy a eliminarla porque me puede provocar problema entonces ahí tenemos los métodos el método para bloquear para limpiar los campos el método para bloquear los los campos para limpiar los campos y para bloquear los botones método para limpiar los campos método para limpiar los campos hicimos el método para bloquear los campos respectivamente respectivamente voy a ponerle aquí el acento a la palabra método pasarlo bajo para que no me quede así bloquear 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 ok a nadie le tiró problema en alguno de los métodos ahí lo tenemos exactamente igual sí maestro sí maestro sí maestro ok ok entonces recuerden que limpiar cajas es para que limpie todas las cajitas las ponga en cero bloquear cajas es para poder escribir en ellas o no escribir dependiendo del valor que le mandemos y activar o desactivar los botones es para ¿verdad? habilitarlos o deshabilitarlos para esto nos va a servir entonces ahora nos vamos al diseño del formulario del G-Frame y fíjense bien lo que vamos a hacer vamos a dar permítame sí ok vamos a dar clic derecho en este texto que creo que le pusimos eh j a tf buscar empleado vamos a dar clic derecho Luego nos vamos a ir a la opción de Events Luego nos vamos a ir al evento Key Y van a seleccionar Key Relays Que es la segunda opción Ok, eso va a ser para que mostremos los datos Mientras se escribe en el nombre del empleado ¿Estamos ahí? ¿Siguieron los pasos para entrar a ese evento? Sí, más Ok, entonces estamos en este evento Ok, recuerden cómo entramos acá, ¿verdad? Dimos clic derecho en el nombre del texto Events Luego nos fuimos a Key Y en Key seleccionamos Key Relays Ok Entonces ahí vamos a escribir El código Que tenemos en el libro En la página 156 Que es para hacer La búsqueda Pero por hoy ¿Verdad? Nos vamos a quedar Allí Porque ya eso lleva un poquito más de tiempo Entonces necesito Que nos demos a la ligera Programar la búsqueda de empleados Por nombre En el evento En el evento Key Relay Entonces ahí nos vamos a quedar hoy Para Que lo hagamos juntos En la próxima Plata Es decir El día de mañana Ya Solo programemos Sí, maestro Solo programemos Si quieren el botón de salir Demos clic derecho En el salir Events Action Action Y Action Perform M Action Y Action Perform Sobre el botón de De salir Voy a ver Qué raro tiene el latido Ajá Entonces aquí Vamos a escribir El comando para salir Que es System La S en mayúscula Punto exit Entre paréntesis Cero Punto y coma Punto y coma System La S en mayúscula Punto exit Punto y coma Lo hicimos el botón de salir Sí, maestro Pero creo que todavía nos da chance Que programemos este botón Que es el de cancelar Demos doble clic Bueno, clic derecho Event Action Y Action Perform En caso que no le sale Entonces le vuelve a dar doble clic Ok, entonces acá Vamos a programar este de cancelar Antes de irnos También Bloquear Cajas Entre paréntesis False Bloquear Botones Botones Entre paréntesis True Coma False Conti Toma Limpiar Caja Paréntesis 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 Conti Coma Este es el botón de cancelar Este es el botón de cancelar Lo hicimos el botón de cancelar No les tira ningún problema Sí, maestro Sí, pero no Ninguno Ok, entonces Recuérdenme Me despisto mañana Que estábamos programando este, ¿verdad? Estábamos programando este En el evento Case Relays Este es el que vamos a programar El día de mañana Entonces nos quedamos ahí por hoy Pasen feliz mañana Guarden los cambios Ed Recuérdenme Daily